El maravilloso caos universal, capítulo 1 Durante estos tres capítulos del maravilloso caos universal, hablaremos de tres agujeros cuánticos. El día de hoy, y a petición de Leonardo, hablaré de los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es un agujero hipotético nacido de la teoría de la relatividad de Einstein. El nombre técnico es Puente de Einstein-Rosen, en honor a Albert Einstein y a Nathan Rosen. Los nombres que se le dan son agujero de lombriz y el más común que es agujero de gusano. Que básicamente lo que hace es conectar dos puntos en un espacio-tiempo curvo. El agujero existe a través de una fórmula matemática y física que podemos ver ahora en este momento en pantalla. Pero recién en 1916, Ludwig Flam fue el primero en advertir que un agujero de gusano podría ser hipotéticamente real. O sea, estar dentro del mundo físico más allá de la fórmula matemática. La teoría que habla sobre el Puente de Einstein-Rosen es la teoría de las cuerdas, que admite la existencia de más de tres dimensiones dentro de lo que se llama un hiperespacio. Ahora imaginen que nuestro universo tiene esta forma, es curvo, y este es el pasado y este vendría siendo el futuro. Un agujero de gusano lo atravesaría en línea recta, permitiendo teóricamente un viaje por el tiempo. ¿Pero a dónde es la pregunta? La matemática ha dado varios tipos de agujeros de gusano, y se los voy a nombrar en este momento. Está el agujero de gusano del intra-universo, que nos llevaría del presente al pasado dentro de nuestro mismo universo. Y está un agujero un poco más complejo, llamado el agujero del inter-universo, también llamado agujero de Walshide, que nos conectaría con otros universos paralelos al nuestro, dentro de las teorías de los llamados multiversos. Otra manera de clasificar estos agujeros es como el agujero de gusano de Euclides, que se estudia mucho en física de partículas, y el agujero de gusano de Lorenz, que se estudia en la relatividad general y en la gravedad semiplásica. Este último es el que permitiría, hipotéticamente, un viaje a través del tiempo. Esto gracias a lo que llamamos la materia negativa, o materia exótica, que es un tipo de materia que mantendría el agujero un tiempo suficiente para que no se cierre. Y uno podría así viajar a través del tiempo y el espacio. Bueno, les aclaro de que estos agujeros son muy inestables, se cierran con facilidad y son muy pequeños. Entonces, esto que le llaman la materia negativa, o materia exótica, sería lo que podría mantener el agujero de manera estable. Los agujeros hipotéticamente atravesables corresponderían a una fórmula matemática de esta índole, los llamados agujeros de Lorenz. En cambio, los agujeros de gusano que no se podrían atravesar, corresponderían a agujeros de esta otra métrica. Bueno, estamos hablando de agujeros respaldados por matemática y por experimentación física. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos han quedado? ¿Por qué no estamos en este momento viajando con el tiempo, si ya tienen todas las fórmulas? Bueno, la máquina del tiempo que tendría que ser para construir, que necesariamente debería ser un acelerador de partículas, y que debería tener la capacidad de soportar toda esta cantidad de fuma cuantiga de materia negativa, más mantener abierto un agujero de gusano con un aparato que lo pudiera atravesar, llámese nave o algo que pudiera permitir que el ser humano no se desintegrara dentro de él, tendría que ser del porte del sistema solar, una máquina bastante grande. En este momento, la máquina más poderosa vendría siendo el llamado colisionador de drones, que está ubicado en Suiza. Bueno, el uso comercial que le darían a este nuevo descubrimiento, si lo logran hacer, es más que obvio. Viajes a través del espacio-tiempo para viajeros intergalácticos. Suena casi como una película de ciencia ficción. Bueno, como un segundo problema, estarían lo que llamamos las paradojas. La más común de todas, aparte de la llamada la paradoja de los gemenos, es la llamada la paradoja del abuelo, que recibe su nombre por la historia que se habla de esta paradoja. Les contaré la historia, porque explicar la fórmula matemática podría ser un tanto tedioso. La historia es de la siguiente manera. Yo, como individuo, viajo a través del tiempo a la época donde mi abuelo era un niño. Agarro una escopeta, una pistola o un arma en general, y mato a mi abuelo. Y mi abuelo ya no existe. Por ende, no me engendrará a mi padre, y mi padre no me engendrará a mí. Entonces, ¿cómo estoy yo ahí matando a mi abuelo? Esa sería una paradoja que podría evitar que el ser humano viaje por el tiempo. Bueno, la física es compleja, pero es bastante interesante. Y la verdad espero que les haya gustado este video. Visiten mi blog. Aquí publico muchas más cosas de las que hablo en el canal de YouTube. Hay incluso un tema que habla sobre la quinta dimensión. Para los que les interesó este tema, ahí les explico por dibujos y escritura lo que es la quinta dimensión. Recuerden que nosotros estamos en la tercera dimensión. Bueno, no se olviden de seguirme en las redes sociales, Twitter, YouTube. Y denle like al video si es que les gustó. Porque como decía Altimides, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Y como diría Wikiseba, denme un like y moveré a internet. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!